Que justamente para cerrar parece que nos hubiésemos puesto de acuerdo, pero vamos a hablar con Virginia Ferrer, jefa de Relaciones Institucionales de Camusi, porque quiero que nos cuente de ese concurso de energía itinerante de música, que es el concurso organizado por Camusi, que promueve el talento local y que la verdad convoca a los jóvenes en esta manera de concientizar y también darles una mano. Virginia, ¿cómo estás? La Melga y Pablo Gau, te saludamos. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿todo bien? Muy bien, por suerte acá, justo para seguir hablando de música, ¿no? Sí, para seguir hablando de música, de energía y de concientización. Contanos cómo les ha ido este año con el concurso Energía Itinerante de Música. La verdad es que es un concurso que ya este año tuvo su quinta edición, esta vez en Tierra del Fuego, pero ya tuvo presencia en diferentes ciudades de nuestra área de concesión, diferentes provincias y ciudades como Bahía Blanca, Rausso, Entreleu, Tandil, Mar del Plata, bueno, y puedo seguir. Y esta vez llegamos a Tierra del Fuego con una muy linda convocatoria. El objetivo es que artistas emergentes se sumen a esta propuesta lúdica de un concurso que vive generalmente en redes sociales, en su mayoría en redes sociales, y donde pueden también usar esa vidriera, ¿no?, que son los canales digitales, para hacer conocer su talento. Y así van pasando por diferentes instancias hasta que, bueno, quedó un ganador. Se inscribieron cerca de 150 artistas, tanto bandas como solistas, de diferentes géneros musicales, y tuvimos mucha participación tanto de Río Grande, de Ushuaia, de Tolwin, así que, bueno, la verdad es que fue una linda convocatoria y tuvo un cierre de oro que se transmitió en vivo por televisión local, y ahí, bueno, se definió quién fue el ganador, ¿no? Antes que nos cuentes, antes que avances con el ganador y comentarnos cómo cerró, cómo fue ese cierre maravilloso de este concurso, vos hablabas de potenciar a los artistas emergentes, ¿pero también no es una manera de buscar fomento de la cultura local? Sí, sí, claro, por supuesto, a través de los artistas emergentes, no los más jóvenes o los que recién empiezan. Y es bueno destacar esto, ¿no?, porque desde la compañía, no solo son una empresa de servicio público, sino que fomentan la cultura con sus stakeholders, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así es, en todas las comunidades donde estamos presentes, promovemos la cultura porque entendemos la importancia para el desarrollo y para la salud de esas comunidades. Y tenemos otros programas, Energía Itinerante Música es uno de ellos, pero tenemos otros programas que promueven otras disciplinas artísticas, ¿no? Así que, bueno, también los invito a que, estuvimos hablando hace poco de algunos de ellos, pero los invito a seguir chusmeando a ver qué estamos haciendo. Pronto vamos a presentar el nuevo reporte de sustentabilidad, así que allí también contando estas iniciativas. Debería pedir a la producción que te invite al piso y que vamos a hablar de ese reporte. Así damos un pantallazo de todo lo que hace la comunidad, digamos, lo que hace Camus y con la comunidad en respecto a materia de sustentabilidad. Y ahora seguimos con el concurso de Energía Itinerante. Me decía 150 participantes, llegaron al día final. ¿Y cómo fue la expectativa y cómo se llegó? Mirá, llegamos a la final después de diferentes instancias donde los dos artistas mostraban qué era lo que hacían en nuestras redes sociales en todo el país, iban recibiendo votos y así pasaban diferentes etapas clasificatorias, ¿no? Hasta que quedaron dos bandas, una de Río Grande y la otra de Ushuaia. Se enfrentaron en la final, esta que te digo que se grabó en un estudio de televisión. Como quien dice. Exactamente, hubo ahí un lindo enfrentamiento. Y bueno, en julio, a principios de este mes, fue esta final. Y bueno, con la votación del público, también a través de redes sociales, y un jurado que estaba en vivo y dio su votación en vivo, terminó definiéndose que la banda de Ushuaia, en un momento de ocio, era la que se llevó el premio. Pero la realidad es que todas las bandas que participaron y que pudieron pasar a las instancias de clasificación tuvieron su premio porque, por un lado, lo que te decía, la visibilidad que esto genera en todo el país, ¿no? Vos imaginate que la cantidad de reproducciones que tuvieron en nuestras redes sociales y tuvimos 12.000 interacciones del público con las publicaciones de las bandas, así que la verdad que esto ya es una puesta en escena importante. Después, las bandas que llegaron a determinada instancia pudieron grabar sus temas en un estudio de grabación profesional, así que se llevaron ya un material súper interesante para poder seguir desarrollando su carrera. Y las que pasaron a la última instancia también, bueno, se llevaron un premio económico para seguir potenciando y, bueno, poder cubrir algunos gastos que tengan para el desarrollo de la banda. Repetínos el nombre de la banda ganadora. Momento de ocio. ¿Qué momento habrán tenido? No es de ocio, sino de satisfacción también, ¿no? Bueno, sabés que las bandas, viste que son ciudades, es una provincia chica, las bandas se conocían entre ellas, así que se dio una final muy linda de compañerismo, donde, bueno, ganar el que ganara realmente se sintió así, se apoyaban entre ellos. Así que, bueno, hubo un... ¿Qué fue el depurado, Virginia? Mira, estuvo Ale Kurz, también Silvana Cecilia Tim y Gabriel Pedernera. Que fue el ganador del premio Gardel al producto del año en 2020, ¿no? Exactamente, el mismo. La verdad que qué bueno poder continuar con este concurso. ¿Qué expectativas tienen para el 2024? Mira, la idea es seguir trabajando en este eje cultura que te decía, todavía en 2023 nos quedan algunos programas relacionados con la cultura que desarrollar, energía itinerante, fotografía, es por ejemplo la próxima edición que se viene. También tenemos murales a cielo abierto, una red que recorre toda nuestra área de concesión, con murales realmente interesantes, realizados por artistas locales. Así que, bueno, todavía ya tenemos trabajo para este 2023 y esperamos poder darle vida nuevamente a este concurso en 2024. Ojalá sigan avanzando, sigan apoyando a la comunidad y en este caso en materia musical y cultural. Y ojalá te podamos tener, Virginia, cuando presente en el reporte, en el estudio, para poder conversar sobre las políticas de sustentabilidad, lo que vienen haciendo en la región de operación de Camusi. Bueno, gracias por la invitación, allí estaremos. Gracias, Virginia, que tengas muy buena semana. Felicitaciones por el trabajo realizado. Gracias, gracias a ustedes. Saludos. Gracias. Y era Virginia Ferrer, jefa de Relaciones Institucionales de Camusi. Gracias.